Anomalías de la pared ventral del cuerpo Las anomalías de la pared ventral del cuerpo se presentan en el tórax, el abdomen y la pelvis. Afectan al corazón, ectopia cardíaca, a las vísceras abdominales, gastroquisis, y a los órganos urogenitales, estrofia vesical o estrofia cloacal. Según la localización y el tamaño de la anomalía. Las malformaciones se deben a que la pared ventral del cuerpo no cierra, lo que tal vez afecte más los pliegues cefálicos que los caudales. Así pues, uno de los dos pliegues de la pared lateral no avanzan ventralmente, o el proceso de fusión no se realiza de manera normal, una vez que se encuentran en la línea media. El océfalocele también representa una anomalía de la pared ventral. Si bien, la causa primaria no es la inhibición del cierre de la pared corporal. En este caso, el problema ocurre cuando una parte del tubo digestivo, o mejor dicho, del tubo intestinal, no regresa a la cavidad abdominal, tras la herniación normal dentro del cordón umbilical. La ectopia cardíaca ocurre cuando los pliegues de la pared lateral del cuerpo no cierran, en la línea media, dentro de la región torácica, haciendo que el corazón quede fuera de la cavidad corporal. A veces el defecto del cierre empieza en el extremo caudal del esternón. Se extiende al interior del abdomen superior, lo cual ocasiona una serie de anomalías llamadas pentalogía de Cantrell. Entre las anomalías figuran las siguientes. Ectopia cardíaca, malformaciones en la región anterior del diafragma, ausencia del pericardio, defectos del esternón y malformaciones en la pared abdominal. El ofalocel que puede ocurrir en la pentalogía de Cantrell es secundario, no primario. El cierre anómalo de la pared corporal, este defecto reduce el tamaño de la cavidad abdominal e impide el retorno de las asas intestinales desde el cordón umbilical.